¡Hey! Muy buenas las tengan todos mis cilerinos, estamos ya en el penúltimo capítulo de Terraria ¿Sí? Como lo escucharon todos ustedes, ya estamos en los dos últimos capítulos ¿Por qué? Porque... Ustedes sabrán, ya matamos a todos los jefes, ya hicimos la mayoría de las cosas Ya voy a... Déjame ir metiéndome a mi mundo, al demoneado, con mi pinche monstruo Y ahorita van a ver todo lo que tengo y todo el Sakamoto Te empecé a hacer caso más y más y más y más ¿Pero por qué penúltimos capítulos? Más de que... ¡Ay cabrón! Que no me he guardado las cosas, que no me he guardado... No le hagan caso a este timón, no le hagan caso, no le hagan caso Para nada le hagan caso a este timón y... A ver, déjame guardarlo Ya he farmeado más esta... El Duque Filtrot, ya lo he farmeado un chingo También esta ya no la vamos a ocupar Esta... ¡Ay cabrón! Y esta ya no la ocupamos Es porque, bueno... Una... Ya nomás nos falta el Duque Filtrot El Epus y el cabrón del Okram Son los únicos jefes que falta... Nada más Ya es que... Bueno, déjame... Bueno, Sakamoto Tengo mis alas, están bien perras estas alas, alas, todo lo tengo en... Bueno, una cesta y todo... En la manzata todo lo tengo... Pero la mayoría de las cosas lo tengo en arcano... Toda no en... Todo... Este pendejo... Toda no me vende el imán... ¡Ay wey! ¿Dónde está el wey? No... Ya se fue el maldito vendedor... El wey no me han vendido mi imán... No me lo ha vendido... No mames, esa pinche granja... Si ve un verguero... Si ve un verguero la granja ahí... Pero bueno... Primero para comentar... Vamos a utilizar una estrategia... Que ya hemos utilizado... Anteriormente... Que es para... Esta vez para matar al Duque Firlot... Fácilmente... Y sin que se quebre en la puta cabeza... Yo con esta arma... Que es la... Metrallista Piadoso... Que... Ya saben todos... Que... Esta arma... Te la deja... El Santa Cruz... El Santa Cruz de la Luna Gélida... Te la suelta... Yo la tengo en Piadoso... Da 16 más de daño... Más probabilidad de ataque... Y 15 de retroceta... No creo que sea la mejor... Pero claro... Para que sea la mejor de todas... Nos cambiamos de armadura... Todo esto... Nos ponemos la armadura de piñontita... Nos cambiamos las alas... Por... Por... El tablero... La... La flor de maná... Por... ¿Dónde está esto? Bueno... Por esta cosa... Luego el escudo... Esto no lo dejamos... Esto no... El escudo, el escudo, el escudo... Y nomás nos falta una cosa... Para tener así... El daño máximo... Y lo vamos a hacer de dos... Una con... A ver... ¿Dónde está? Aquí está... Una... Que sea con... Que sea rango... Que a distancia... Perdón... Y la otra... Vamos a llevarnos esta cosa... Por si acaso... La vamos a ocupar... Primero va a ser a rank... Y luego a mago... Ahora que... Ah, no pues... Ahora sí tenemos un chingo de daño... En esta arma... 77... 73% de... Me confundo mucho... El... La... El 3 con el 7... Y no sé por qué... Eh... 50%... De porcentaje de probabilidad... De no consumir... La mejor arma... Para mí... Más que la... La... Eh... Mmm... ¿Cómo se llama esta arma? La... 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 Megatiburón... Muchísimo más... Vamos a la zona... Donde tenemos al... Duque Firrod... Ya su... Cosa... Vamos a utilizar... La estrategia... Con las pociones de gravedad... No mames... Se supone... Se supone que era de día... O es de día... Pero nomás porque está lloviendo... No mames... No avanzamos nada... Pero bueno mis señores... Les voy... Comentando esto... Esta serie... Ya se va a acabar... Si... Va... La siguiente semana... Ya se acaba... Lo siento mucho... Si... No empiecen a llorar... No empiecen a llorar... Para nada... No me empiecen a llorar... O es que yo también voy a llorar... Me encanta esta serie... Y... No voy a subir otra... Por momento... Voy a dar un parón... De serie de Terraria... Hasta que... Una... Saquen una gran actualización... Que es... Que saquen la 1.3... Probablemente... O otra... Actualización... Chingona... O... O... ¿Qué más era? O... Bueno... Traerles tutoriales... De granjas... Estrategias... Era... Era... Granja... Estrategias... ¿Qué más era? Eh... Estrategias... No me acuerdo qué más... Puede ser más en... En... En Terraria... Pitzelar también... Pero es... Traerles eso... En vez en cuando... No crean que... Mmm... Cada semana... No... En vez en cuando... Porque... Eh... La cosa estará de que... Voy a borrar... Voy a desinstalar el juego... Para volver a instalar... Y para que ya esté bien... El pinche juego... Voy a hacer eso... Además de que... Cada actualización... Se las voy a dar... Llegando... Con la explicación... De lo que... Le metieron... Y... Sí... Todo lo que le meten... Ahorita van a ver... Ahorita van a ver... Mi granja... AFK... De... Esta mamada... Super Ultra... AFK... Nomás nos ponemos aquí... Con agua... Y solitos... Empiezan a llegar... Todo... Aquí es para... Farmear... El... 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 Mapa pirata... ¿Qué más era? Los de tiburón... Las aletas... Y no tienen nada... Que hacer... Más que quedarse aquí... De mientras... Nada más... Pero bueno... Hice... Hice esta zona... Nomás... Por si acaso... Porque el Duque Chifitrot... Si daña un... Verguero a veces... Esta zona... De corazones... Que... ¿Cuál? Claro... Nos va a dar corazones... Cada vez que nos daña un verguero... Déjenme en paz... Puñetas... A ver... Nos vamos a poner... En otra posición... De mientras... Déjame... Concentrarme bien... Para matar a este... Cabrón... Hijo de puta... Y les sigo comentando... Vamos a utilizar... Ay cabrón... Tengo mucho P.U. Pro... Como bien... Este cabrón... Le compré... A ver... Vamos a utilizar... Estas pociones... Si... Estas pociones... Ah... No me dejan cambiarme esto... Para acá... La caña... Está fácil de usar... Nomás con... Con... Con darle el chiste... Con... Ay cabrón... ¿Qué me está dañando? Ah... El puto... Ay hijo de puta... El puto... La puta nubecita... Me estaba dañando... Agarramos esta... La apuntamos para allá... Cuando se empieza a mover... Bruscamente... Y arriba... Abajo... Es como... Ahí vienes... Ahí vienes... Güey... Déjenme en paz... Por favor... Déjenme en paz... Déjenme en paz... Aquí... Vámonos... Es alejarla... Que no se ve en la pantalla... El... La... Caña... Para que... En cuanto se empiece a mover... Bruscamente... Es cuando el duque... Acaba... De aparecer... En nuestra zona... ¿Qué zona? Mi... Cabezona... Ahí está... ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¿Dónde está? Ahí está el puto... Duque Firrod... Esta estrategia... La que le utilizamos... Con el... Los putos del... ¿Cómo se llama estos putos? Con los putitos... De los gemelos... La misma estrategia... Sirve... Muchísimo... Porque... Según leía la... En la wiki... Que el duque Firrod... Es difícil... Cuando es... Hard mod... Y cuando... El güey se aleja de su... De la zona de la... De la... De aquí del mar... Se... Si lo alejamos del mar... Eh... Empieza a ponerse... Mucho más brusco el cabrón... Y... Duque Firrod... Ha... Sido... Derrotado... Yo le recomiendo... Que sigan disparando... Porque... Sus pinches tiburones... Nos empiezan a atacar... Muy cabrón... Nos dejó... El básculo de tempestad... Ya lo tenemos... Igualmente... Invocate... Esta... Esta... No mames... Creo que está... Mamada con... Con la armadura de... Araña... Creo que es una puta chetada... Más el... Un... Un... Como un mapita... Que te deja el... Los... Ay... ¿Cómo se llama? Ay cabrón... Me equivoqué... Más acá... Un mapa que... ¿Se acuerdan del mapa... Que eso que... Los... 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 Ah... ¿Cómo se llama? Los súbditos... Aparecen más súbditos... Creo que con esa estrategia... No mames... Van a ser... Además de 4... Creo que van a ser 8... Hasta... O aproximadamente... Hasta 10... Porque no hay ninguna poción... Porque la poción esa de... Disque constructora... De súbditos... No sirve... Güey... Ya la probé... Y no sirve para nada... Güey... Pero bueno... A ver... Ya... Vas a apreciar otra vez... Si no... Para seguir comentando... Mis pendejadas... Ay güey... Como les iba diciendo... Esta estrategia... Es súper chingón... Ay cabrón... Nomás... La cosa es alejarse... Tanto del dulce firlo... Y volar... Volamos para abajo... Luego para arriba... Empezamos a dar la paz... Les recomiendo... Que hagan esa plataforma... Con corazones... Por si acaso les daña... Este cabrón... Un verguero... Que sí daña un chingo... Es uno de los jefes... Con más vida... Y con más daño... Que causa... Bueno... En... General... En general... Claro que no es... Ya... Nomás con corazones... Aquí... Hacemos grandes cosas... Güey... Ahorita vamos a utilizar... La estrategia... Por mago... A ver... Qué tal nos va... Aunque no creo que bien... Güey... No creo que bien... Otra vez muerto... ¿Dónde están sus... Sus piches tiburones... Dañaron un verguero... La primera vez que lo maté... Me dañaron un verguero... Que me mataron... Ah no... La primera vez que lo maté... Me acuerdo... Me quedaba medio de vida... Y me mató... Ah... Nos deja también... Este pinche arco... Que está bien mamone... En rápido... Está... 104 de daño... Cabrón... Es un verguero... Esto lo voy a tirar... ¿Por qué? Porque ya lo tengo... Güey... Es tranquilo... Vamos a utilizar... La estrategia de mago... A ver... Qué tal nos va... No sé... Creo que no nos va a ir bien... Nada bien... Creo que vamos a utilizar... La misma estrategia de volar... Aunque no nos conviene... Para nada... A ver... Vamos a ponernos... Ahora sí... Nuestras cosas... A ver... Vamos por acá... A ver... Vamos a ponernos... Nuestro... Me gustó mucho... Estas alas... Estas alas... En... Si se van al inframundo... Un buen... Ratototote... Y... Uno de los diablitos... Les deja la pluma... Les deja la pluma... Esa misma... Para hacer esta... Pinchiga... Está bien perra roja... Suelta... Fuego... Tu mamá en tanguita... ¿Qué más quieres papá? Me faltó nomás... El imán combinarlo con... Con este... Con este... Pero desconvertido... No me faltó ese imán... Sakamoto... No me lo quiso... Vendé el puto... Porque no... No tenía inexistencia... Me dijo... Uy... No hay inexistencia... Todavía... Y yo dije... Ok... Ok... No promet... No promet... Vamos a utilizar... Nada más estas... Las cuchillas... Y por si acaso... Esta arma... Vamos a ponerlas acá... Vamos a... La estrategia... Que si no hemos utilizado... Es a... A melee... Es la única... Que no hemos utilizado... Porque no sé... Cual vergas es... Nadie me ha dicho... Ahora la de melee... Es por eso... Que les voy a traer... Las estrategias... Las... Los tutoriales de Terraria... Que van a ser así... Les voy a mostrar... Cual es la de melee... Cual es esta... Cual es aquella... Así merito... Vamos a hacer esa serie... A veces traer... Cual es la estrategia... O... Un rango de distancia... De súbditos... De... Me... 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 Ya dije... A distancia melee... Y a... Y a control remoto... A control remoto... ¿Dónde está el puto? ¿Ves por qué les dije... Que no conviene mucho esta arma? Cabrón... Ya le hice un verguero de daño... No mames... Es... Este... 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 Duque Fitzgerald... Vi que... Creo que es mejor con... Ay cabrón... Qué puta magia... Me gasto en putiza... Pero lo bueno... Que tenemos una poción... Que nos regenera la... La magia... Así que no... Hay tanto pedo... El pedo es atinarle... Cabrón... Es un pedo atinarle... Creo que hay... Creo que hay más armas chingonas... A ver... Déjame utilizar tu... Su puto tifón... También... A ver... Déjame utilizar tu tifón... A ver... Qué tanto daña... No mames... No... Veta la verga... Lo vamos a hacer mierda... Con su propia arma... Si... Lo hacemos mierda... Con su propia arma... Más que mierda... Güey... No nos... No nos... No... No se nos acercar... Para nada... Lo bueno... Que regenerar un... Es a lo loco... Güey... Es lo que me encanta... De esta arma... Que regeneramos vida... Güela... 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 De vida recuperas birra Ay, güey, lo alcanzamos a matar Lo alcanzamos a matar Ay, güey No, 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 aléjense tiburones Hijos de puta No mames, este güey te deja el tifón No mames, ¿ahora qué nos dejó? Lárgate a la verga, puto A ver, déjame, dame mis cosas Puto Otro pinche báculo Ya vimos Que es mejor que La que es mejor Es la de puro A distancia Es la mejor para el duque Firlo Ay, sí, iba a tener mucho miedo Para que no me matara este cabrón Pues déjame decirle que me lo pellizcó Bien y bonito este güey ¿Qué? ¿Me mató? No, casi me mataba Pero no, no me mató Vámonos para arriba, cabrón Aquí hice una Hice una zona por si acaso Pues es que como estaba farmeando ¿Dónde están las cosas que estaba farmeando? Ay, que ni he guardado bien ¿Dónde están las cosas que estaba farmeando? O las tengo en el inventario No, no las tengo en el inventario Ah, fuck ¿Dónde chingados están las cosas? Ah, estas cosas las estaban farmeando Estas te las deja el muro de carne Al combinarlas Les deja como un emblema Pero en X Y este con el imán Se combina Y es para magos Nada más para magos Exactamente Y no me traje nada güey Así que hay que guardar esto Y estoy Estamos a mil Así que Ay güey Como les estaba comentando Los Isilerinos Déjame guardar esto Sí, la serie en sí ya Siguiente capítulo Duque Firlo Y otras cosas más Vamos a matar En el siguiente capítulo Vamos a matar a los tres gemelos Al mismo tiempo Lo bueno que No sé No me acuerdo si en esta parte O en el otro mundo Tengo a A plantera En Me caga esta puta poción Cuando ya estoy tranquilo Me caga güey Me caga Que Bueno Ya para terminar el video Deja comentarles Rápido Es matar Al siguiente Primero matar a los tres gemelos Al mismo tiempo Luego al último Maokran Vamos a Igualmente A rango Y No a distancia Y a mago Vamos a utilizar Esas dos estrategias Neta la verga Yo sé que nos falta También no de hacerlo Del pescador Pero Esto de Neta no lo quiero hacer No me quiero estresar Con este cabrón Porque es hacer un chingo De cosas Y no me quiero estresar La serie Como les saca Le estaba comentando De que no va a haber Hasta que haya una Grande actualización Si es cierto Sakamoto tiene mucha razón Él me dijo Que mejor dele un parón Que de un parón A la serie Y mejor Mejor Un parón A la serie Luego Hacer Bueno Yo mismo pensé Hacer tutoriales De Terraria Cualquier cosa Que se me ocurra Y vea Y traerlos aquí En Android Que ya me he visto Que como les dije En el capítulo De Android La comunidad Más grande Que hay Es de Inglés De puro inglés Nada más La más grande Que hay En español En español Hay muy pocos Dando tutoriales Y los que son De tutoriales Nada más Lo hacen Más en PC No en Android Y yo quiero hacer En Android Para que ustedes Les llegue Y sepan Porque ya hay muchos Que me siguen De Terraria Igualmente Unos 8 Al año Hasta que os saquen Una buena actualización Vamos a Hacer una Nueva serie De Terraria Nuevas cosas Nuevas mamadas O si no Bueno También voy a hacer La nueva serie De Terraria La vamos a hacer Muy diferente Y lo cual Les voy a comentar En el siguiente capítulo Si es que No se me olvida Mucho más diferente O puede ser Que haga una De Terraria Acá Pero Con un compa Que quiere grabar Conmigo Le digo Que si Y nada más Hay que grabar Una serie juntos Y nada más Puras mamadas De seguro Se va a acabar Los 5 episodios Pero como les iba Comentando Si Así vamos Ya se va a acabar Siguiente Siguiente semana Último capítulo Igual Ya tienen Otros Buenos juegos En mi canal Ustedes mismos Se han dado cuenta Que no solo Es Terraria Sino otros juegos Más Lárgate a la verga Ay mis hilerinos Muchas gracias A todos Por habernos Acompañado En esta gran serie 23 24 capítulos Vamos a hacer En total Anteriormente Hicimos 19 15 Luego Anterior Mucho más Anterior Y ahora 23 Lo hemos alargado Más Y eso es bueno Eso es bueno Porque la disfrutamos Entre ustedes Y yo Hemos disfrutado Demasiado Si ustedes Me entienden De verdad Papis Ahí viene Lo bueno Que tengo el tifón Que daño Que daño Un verguero Y sigue A todos Me encanta Esta arma La neta Pero lo malo Es que Para el último capítulo Voy a borrar Todo Voy a borrar Todo el juego Voy a instalarlo Y empezar Desde cero Y desde ahí A empezar A hacer todo Vamos a agarrar Grandas cosas Y también A traerles Los tutoriales Que ustedes Quieren Así de fácil No es tan difícil La verdad La lagarta La verga Pichilobo Pero bueno Para el siguiente capítulo Comentamos más cosas De sobreterraria Y ya vieron Que Fitrot Es Una facilidad Matarlo Facilidad Pero bueno Espero que les Que estén pasando Un bonito viernes Que tengan Un bonito fin de semana Y nos vemos El domingo Con Undertai Compartir Y suscribirse A este canal Para tener más mamadas A esta gran comunidad A ustedes pues Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós